¡250! Yo diría que mis casinos favoritos En cuanto a cómo se ve Así que se los voy a enseñar Quédense conmigo Vamos a jugar un poco también Va a ser muy interesante Quédense ¡Vamos! Vamos por El Major Está por $561 Ustedes les encanta La Máquina del Dragón Así que ustedes saben ya Lo que estamos buscando Seis bolas de fuego O tres banderas O mucho de los Wild De los Golden Century ¡Oh! 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 ¡Banderas! ¡Shi-shi! ¡Oh! ¡Oh! This is a really good one guys That's amazing Top symbol Vamos, vamos, vamos Otra más Dos centavos Ok Tres más O muchos de los Golden Century ¡Shi-shi! 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 That goes back to one Tres con ochenta ¡Shi-shi! 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 Me encanta cuando la musiquita va Bandera ¡Oh! ¡Otra más! ¡Oh! Toda la vieron, ¿verdad? Toda la vieron ¡Vamos, bola azul! ¡Azul, azul, azul! ¡Oh, verde! ¡Verde! ¡Viva azul! ¿Ustedes la vieron, la azul, verdad? ¡Vamos, bola azul! ¡Vamos, bola azul! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Oh, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Yay! ¡Ok! ¡Viene por ahí! ¡Ok, ahí viene! ¡Yay! ¡Casi se detiene la O! ¡Un mini por veinte! ¡Yeah! ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Necesitamos el Miner por 100 dólares! ¡Amigos! ¡Amigos, última! ¡Ah! ¡Oh, bueno! ¡Ok! ¡Ok! ¡Me encanta! Ok, $56 dólares, amigos y amigas. ¡Vamos por más! ¡Oh! ¡Y último! Si todavía no están suscritos, amigos, suscríbanse, por favor. ¡Llegamos a los 1,000 suscriptores! ¡Gracias! Y esos fueron $12 dólares, o sea, acabamos por más. Ok, estamos en la denominación de dos centavos, haciendo tiros de $2 dólares. Eso fue $1.20. Yo sé que muchos me dicen que juegue la del dragón, que juegue la del dragón. Pero nunca estoy segura si ustedes quieren que yo juegue esta del dragón, porque hay muchos otros dragones. Déjenme el nombre de las máquinas ahí abajo en los comentarios, ¿ok? Ok. Se fueron $0.96. ¡Por favor! Los juegos gratis pueden ser muy buenos, muy buenos. Vamos a ver un poco de los juegos gratis. Uh, vamos por los juegos gratis. ¡Dos más! ¡Tres más! ¡Con el mini! ¡Con el mini! ¡Vamos por el azul! Ay, no te detengas Ok, ahí viene, ahí viene, ahí viene, azul Ok, ya voy a ver, ya voy a ver Verde, azul, verde, azul, amarillo, verde, azul Está bueno Les presento Hey, fue mejor que el otro Ah no, mentira, el otro fueron 52 Yo creo, este fueron 50 Ok, estamos vivos, estamos vivos Ay, 200 Voy para arriba Ok Vamos Ok, estos fueron 80 centavos 4 más, solamente 4 más Vamos por los juegos gratis Necesitamos juegos gratis Necesitamos bolas Oh, do 2 more, try 2 more Or keep going on this a little bit There we go Esta denominación está como que picante Hey, está buena, está buena 2.60, 60 centavos más de mi tiro ¿Cambiamos de nominación? ¿O nos quedamos aquí? Esta es la última Oh, ok Esto está loco, amigos Ok Ok Mi dinero Esa era la bola azul que necesitábamos Ahí está La que necesitábamos ahorita, amigos Esa era Ok Ok Ok, so Vamos a cambiar de denominación Vamos a 5 ¿Qué piensas? Ok Entonces Nada ¿Nada? Ronga Ronga 50 centavos ¿Cenga? ¡Cenga! Nada Creo que la denominación de dos estaba más buena Ok Vamos a dos Dos cincuenta La denominación de cinco Centavos Amigos Casi Casi Una sola faltaba Ok Uno con cincuenta Vamos Banderas Ok Se fueron dos con cincuenta Mi dinero para atrás Porfa, porfa Vamos Ok Vamos Yo creo que A la denominación de dos que nos estaba dando bueno ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Do you still have penny, ten cent and dollar you haven't tried ¿Qué piensas? ¿Puensas? ¿Que piensas? ¿Puensas? Yo probé penny Con un poco ¿Puensas? Ya ¿Nicolas me va ayudar? Puedes probar a couple with two dollar fifty cents ¿Nicolas me va ayudar? Amigos Two more La buena es el que necesitábamos también Nah, no this one Maybe 10 centavos Si, de 10 centavos 10 centavos Nicolás, ¿cuál es tu palabra favorita en español? No, no apropiado It's not an appropriate word to say No es apropiada la palabra Dímela, dímela I think 2 cent or $1 dinam Dímela, Nicolás That's five bucks Try like three of them Nicolás, ¿cuál es tu palabra favorita? Aquí Dinero Oh Esa palabra está apropiada I just made that up right now No, 2 cent is where it's at Si, la de dos centavos fue la que me dio más You can try different bets throughout this Ahora estoy curiosa, Nicolás ¿Cuál es tu palabra favorita, Nicolás? No, 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 no No apropiada, yo no habla, para YouTube. No me, here, that's what I'm saying. Oh, oh, sí, no, esa palabra no. Ustedes no tienen que saber, amigos. No tienen que saber. It seems like $2 died out, maybe $3. We're still doing it. Vamos, vamos. Golden Sentry, yo sé que tú me puedes dar algo bueno. Como seis bolas de fuego. Sí, Golden Sentry es de tus favoritas. Déjame saber ahí abajo en los comentarios. Porque es la favorita de Nicolás. Bandera? No. The thing is dying on you. Sí. I know you're trying to stay with the same machine. ¿Quieres que? Vamos a cambiar a la que está al lado. Yeah, try that one. Golden Sentry, right? Golden Gong. Golden Gong. Vamos a mover esto. Vamos a moverlo. Vamos por igual, $2. ¿Ven la nominación de dos centavos? 11 dólares con 20. Necesitamos seis bolas de fuego o tres de los gongs. Golden Gong. Creo que Golden Gong fue donde yo agarré mi primer major. Baby. Sonido de los gong. O sea, $7.80. O sea, $7.80. ¿Cuánto? 9.60. Necesitamos tres gongs. ¡Seis! ¡Au! Cuatro más. Dos, amigos, dos. Pero nos dio una línea de pago, o sea que... 4.20. Hicimos el doble del dinero. Necesitamos las... ¡Amigos! ¡Amigos! Ok. ¡Vamos! 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 Dos más. Vamos a cambiar de denominación, amigos. Estamos aquí. Seguimos por los tres gongs. ¡Oh! ¿Dónde están las bolas de fuego, amigos? ¿Dónde quedaron? Está bien. Está bien. Titi, 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 titi. ¡Oh! 8.50. ¡Ok! El comodín sigue apareciendo bastante, amigos. Esto es una buena señal. ¿Cuatro dólares? ¿Uno con cuarenta? ¡Gong! Te necesito. Vamos a ver aquí. Amigos, amigos. Me voy a reponer. Me voy a reponer. Uno con cincuenta. Ok. Uno centavo. ¿Quién dice Nicolás que tratemos la de un centavo? No. Maybe, yeah. A ver si Nicolás está correcto. Ok, Nicolás. ¿Todavía? Maybe $1.50. No, $1.25. ¿Viste uno con cincuenta? Uno. That's me. Maybe he wants $1.00. Do four spins. ¿Aquí? No, $1.00. Oh, $1.00. ¿Aquí? Yeah. Ok, dice Nicolás. Ok, eso es... ¿Quiero gritar? ¡Amigos! ¡A tú! Grande es más grande. ¡Amigos! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! Azul. Necesitamos el azul, amigo. Necesitamos el azul. Ay, no, no, espérate. Lo he visto, lo he visto. Funciona. 350. Tres, tres. ¿Cómo se dice backup? No sé. Dice Nicolás que siempre se hace tres tiros con la misma denominación y todo para si le queda algo a la máquina. Usa las mismas técnicas que hemos visto. Ok, le voy a dar. Amigos, miren en qué convertimos el dinero. Ok. Tres. Ahí va uno, Nicolás. Dos. Tres. Ok, ahora voy a un cento. ¿Puedes hacerlo para mí? Hace 250. Vamos a ver, estoy intentando lo de Nicolás. Lo de Nicolás. A ver si... Sí funciona. ¿Qué es tu mínimo aquí? Mi mínimo? Creo que es 300. 300 va a ser mi mínimo porque voy a caminar como una ganadora, triunfadora, empoderada. Cinco dólares aquí. No, 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 aquí. Oh. Necesitamos los juegos gratis, ¿no? Amigos. Oh. Es, es... Tú tengo de... Juegos, juegos... Juegos gratis. Es muy bueno. Cuidado, tú tengo de... Ok. Está bien, cálmate. 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 Cuando tú tengo 50, uno más, uno más. Oh, amigos, casi pensé que lo iba a lograr. Cuando tú tengo 50, 10 centavos. Este Golden Gun está caliente, amigos. Está bien caliente. Porque yo, antes de mí, estaba otra persona sentada y le estaba dando mucho también. Gracias por estar aquí, gracias. Bueno. Necesito un mejor. Major. Mayor. ¿Cuánto me va a dar? Vamos, Golden Gun. Vamos, A. Ok. No sé, verde. ¿Me puedes dar el minor, por favor? El azul. O el azul. Ok, otra más. Vamos, 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 vamos. Otra más. ¡Au! ¡Teen! ¡Teen! Esta máquina está súper caliente. Yo creo que me va a seguir dando más dinero. Ok, ok. Tres recetado. Tres backup spins. Casi $400 dólares ahora mismo, amigos. Esta máquina está muy buena. Hay que decirlo. Tienen que decirlo. Déjenme saber ahí en los comentarios qué les parece Golden Gun. Golden... Una más. Una más. Creo que mi... Ok, dos centavos. Creo que mi final va a ser $350. No voy a perder más de $350. Voy a parar. Dos centavos. Porque no quiero... Tres dólares. Quiero caminar como ganadora, amigos. Como ganadora siempre. Dio un comentario que me decía algo así. Así que yo... Oh, bueno. Aprecio mucho sus comentarios, amigos. Siempre los leo. Siempre. Posible si no quiere... No quiere que cambie. No quiere que cambie. ¿Cuánto tú pensas? Treinta. Creo que veintiocho. Treinta. Treinta. Treinta y nueve. Oh, bueno. Ok. ¡Gun! Por favor. Te necesitamos. Ok, amigos. Cuatrocientos es mil... De nada. Mis sugestiones. ¡Ay! Tengo calor. Me noté que tengo calor. Por favor, sé bueno conmigo. Por favor, sé bueno conmigo. Necesitamos muchos wilds. Muchos de esos, amigos. O las bolas. Algo que pague. ¡Vamos! Golden Gong. ¡Oh! ¡Amigos! ¿Me puedes dar el verde, por favor? Necesitamos el verde. Sí, verde aquí. Vamos por el verde. 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 ¡Uh! Mini por veinte. Ok. Vamos, vamos. ¡Uh! No, no te detengas. ¡Otro, otro, otro! ¡Oh! ¡Yay! Dos centavos, tres dólares. Esto te puede dar. Yo creo que esta máquina todavía tiene... todavía tiene... jugo. ¡Ah! ¡Uno más! Y... ¡Oh! La paré. ¡Ciento tres! ¡Ciento cuatro! ¿Cuánto es al final? ¡Ciento trece dólares! ¡Yay! Como seguimos dándole y dándole esta máquina, 500 va a ser mi mínimo, ¿ok? Entonces, vamos por eso. ¡Ay! Esta máquina... ¡Oh! Increíble. Casi pensé que lo habíamos conseguido de nuevo. Ok. Vamos a ver. ¡Ey! ¡Gold and Gone! Yo creo que ha sido mi favorita de la noche. ¡10 centavos! ¿Puedes ayudarme? ¡10 centavos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Mi favorita de la noche ha sido esta definitivamente. ¡Gold and Gone! ¡Salvo mi noche, amigos! ¡Oh! 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 Total. 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 Si te gustó el video, déjame saber ahí en los comentarios. Si piensas... ¡Tres, dos! ...que esta máquina está... ...en fuego. ¡Vamos! Yo... Por ahí tiene otro bono antes de los 500, lo sé, lo siento. ¡Vamos! Key 5 con 40. Otra. Ok. Vamos, 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 vamos. Termina arriba. Amigos. Esa es la última. Esa es la última. ¡Ah! ¡Qué 500! ¡No lo puedo creer! Gracias por ver el video de hoy. Eso fue definitivamente muy, muy bueno. Yo sé que ustedes me han sugerido jugar la de Dragon Link, así que aquí los estuve complaciendo. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y nos vemos en el próximo video. ¡Vamos! Y nos vemos en el próximo video. ¡Vamos! 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 Vamos, vamos.